El día de hoy por la mañana nos dimos a la tarea de platicar con el doctor José Pilar Flores, presidente municipal de Jiménez para que nos diera su punto de vista sobre esta cuestión de los elementos de la corporación policiaca de tránsito municipal que se encontraban pues inconformes, incluso algunos familiares se han estado comunicando con nosotros familiares de ellos y dicen no estar de acuerdo. Mire, el doctor Flores nos da su respuesta, nos dice, es que estamos pagando lo que debe de ser si se trabaja 15 días, pagamos 15 días. Escuchen la entrevista. Sí, yo creo que todo se está haciendo conforme a derecho y estamos prestos a atender cualquier cosa siempre y cuando no se violenten los derechos fundamentales de los trabajadores. Yo creo que la ley federal del trabajo es muy clara al respecto, que si tú trabajas 10 días, pues te voy a pagar 10 días. Si tienes que trabajar 15 días, pues te pago 15 días. O sea, no tenemos por qué pagar ni de más ni de menos. Yo creo que el contrato también, acuérdese también que el contrato es por 90 días. El contrato está a prueba, mucha gente está a prueba. O sea, no el gabinete y todo el personal que elabora en la presidencia, en tránsito, en la policía, no están seguros porque no tienen una base, no tienen una basificación. Y al respecto, pues el 10 de enero se cumplen los 90 días. El 10 de enero se tomarán medidas. Se tomarán medidas siempre y cuando no se violenten los derechos de los trabajadores, porque todos tenemos derecho a trabajar y todos tenemos derecho a protestar. Claro que sí, pero con fundamentos. Yo creo que no se vale protestar con argumentos no válidos. Entonces, ¿se puede cambiar la situación drástica del personal de la presidencia hasta el día 10 de enero? O sea, ¿se puede ver un cambio radical? El 10 de enero puede haber cambios muy radicales. Sí puede haber cambios radicales porque recuerde usted que cuando yo tomé protesta, yo también lo dije, que se comprometí con la ciudadanía. El compromiso es con la gente, el compromiso es con la ciudadanía, el compromiso es con los habitantes de Jiménez. No hay ningunos intereses particulares que nos muevan para poder llevar a cabo esta administración. Yo creo que todos nos hemos aplicado, nos hemos aplicado con seriedad y con respeto. Entonces, muchas personas quieren hacer con usos y costumbres. Yo creo que los usos y costumbres es algo que tenemos que erradicar dentro de la administración. Con la reingeniería que estamos haciendo administrativa, yo creo que por medio del Departamento de Oficialía Mayor, por medio de Recursos Humanos, por medio de Nóminas, por medio de Tesorería, de hecho, todo está nuevo. O sea, estamos borrando usos y costumbres que estaban dañando seriamente el carrio público. ¿Usted trabaja de una manera muy distinta a la administración pasada? Sí, definitivamente. Si usted ve a algunos funcionarios, trabajan 12 horas, 14 horas, pero porque están comprometidos con el presidente y están comprometidos con la ciudadanía. Ellos en ningún momento absolutamente me han pedido ni una hora extra. He liquidado a los trabajadores de la nueva administración. Y se han puesto la camiseta y yo sé que son los 365 días del año los cuales debemos estar prestos a atender a la ciudadanía. Entonces, estamos como con la reforma educativa. Quien esté más preparado, quien tenga realmente la convicción de servicio, es quien se va a quedar. Así es. Definitivamente no hay vuelta de obra. ¡Gracias!